Igual que si un pájaro le quitan el cielo O si a un poeta le esconden palabras Igual que si a un loco lo privan de sueños O si a los duendes le roban su magia Yo no podría, nena, pasar la noche sin vos Cantando la paz, negando la guerra Libre como un ángel que vuelve a la tierra No quiero ir a hablar hoy nada del mundo Ni de sus miserias, segundo a segundo Tan solo quiero, nena, pasar la noche con vos Como un avión temblando en el aire Así estoy tratando de hablarte Haría falta algo más que el diluvio Para apagarme, nena, para dejarme de vos Igual que si un pájaro le quitan el cielo O si a un poeta le esconden palabras Yo no podría, nena, pasar la noche sin vos No quiero, nena, pasar la noche sin vos